Miércoles en Soy tu Dueña Valentina, estás ante la mujer que fue amante de Rosendo Gavilán He venido a presentarle mis condolencias Y le repito lo que hace tiempo le dije, soy su fiel servidor Aléjese de nosotros para siempre, o lo va a lamentar Y nadie me corre de aquí, yo soy don Rosendo Gavilán, ¿oyes? Me han declarado la guerra, así que aténganse a las consecuencias Soy tu Dueña Lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 11